Buenas noches y bienvenidos a Noticiero Univision. Lo que comenzó como un concurso que defiende la libertad de expresión en Garland, Texas, terminó en una balacera con dos sospechosos abatidos por la policía y un guardia de seguridad herido. Esto ocurrió en un centro cultural en donde los participantes debían hacer caricaturas del profeta Mahoma para ganarse un premio de 10 mil dólares. Juan Carlos Aguilar nos tiene los detalles del controversial concurso que desató el caos. Hola Aranza, muy buenas noches. Pasan los minutos y se conocen detalles alrededor de este ataque extremista. Se sabe que el principal orador para el acto de cierre del concurso hacía parte de la lista de objetivos militares del grupo islámico Al Qaeda por un documental que fue publicado en el año 2008 a través de varios portales de internet. Veamos cómo ocurrieron estos hechos que tienen alarmadas a las autoridades. El ataque se registró cuando estaba a punto de terminar un concurso de caricaturas sobre el profeta Mahoma. Dos hombres armados llegaron en un vehículo, estacionaron rápidamente y realizaron al menos 20 disparos. Los hechos ocurrieron en un centro de convenciones en Garland, una pequeña población de Texas a 19 millas de Dallas. La cara de sorpresa de una mujer que era entrevistada refleja el instante exacto de la incursión armada. En el ataque fue herido un guardia de seguridad que reaccionó rápidamente y entre él y sus compañeros abatieron a los dos hombres que aún no han sido identificados. Había policías por todos lados, corriendo por todos lados y pidiéndonos que nos quedábamos adentro. El concurso fue convocado tras el sangriento atentado terrorista en París, Francia, contra Charlie Hebdo, una reconocida revista de humor. El 7 de enero, extremistas islámicos ingresaron a las instalaciones de la publicación y dispararon sus armas automáticas, asesinando a 12 personas, en su mayoría periodistas y caricaturistas de la prestigiosa publicación. Un comando antiexplosivos fue desplazado rápidamente hasta la zona ante la sospecha de que los atacantes llevaran una bomba en el interior de su vehículo. Los organizadores del evento habían destinado 10 mil dólares con los que contrataron a 40 policías que eran los encargados de la seguridad del concurso y de todos los asistentes, los que al final lograron ultimar a los sicarios. El guardia de seguridad que resultó herido mientras evitaba que personas civiles murieran en el tiroteo fue trasladado rápidamente al centro médico más cercano, donde un equipo de cirujanos lo atendió de emergencia. Hace muy poco fue dado de alta y los médicos informaron que por fortuna sus heridas no presentan mayor gravedad. De otra parte, varios locales, comerciales y grandes almacenes ubicados en esa zona fueron evacuados para evitar riesgos mayores. El FBI está investigando. Félix, regreso contigo. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a estar pendientes de esas investigaciones. Gracias.